Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a presentar la nueva herramienta de Artemio para troquelar y embosar, la Mini Happy Cut. Así que, si quieres conocerla, quédate a ver el vídeo. Esta es la Mini Happy Cut de Artemio. Es una máquina muy pequeñita y una herramienta muy práctica. Es muy manejable y sirve para corte y grabado con troqueles y mini carpetas de embossing. A continuación os voy a enseñar el contenido de la caja. Tiene un libro de instrucciones y un pack con placas que vienen numeradas para que sepamos en todo momento cuál tenemos que utilizar. Viene la plataforma estándar, que es la B, la base de corte, que es la C, la plataforma de grabado y relieve, que es la E y la alfombrilla de silicona. Como veis, es súper pequeñita, muy manejable. Tiene aquí este botón que veis, es para fijarla a la mesa. Aquí no lo voy a fijar puesto que esto es coma eva y aquí no se va a quedar. Sujeto en una base, en una mesa, por ejemplo, se queda sujeta, porque ya lo he probado yo, se queda perfectamente sujeta. Para cualquier tipo de corte te vienen las instrucciones. Cada plaquita, si puedes ver, tiene su letra aquí, con lo que no te puedes equivocar. Te dice que utilicemos para el corte normal, la placa B, después la matriz, la matriz de corte, el papel y encima la plaquita C, que es esta. Lo veis ahí. Y lo ponemos así, como una especie de bocadillo de samba. Lo ponemos así y ya lo metemos en la happy car. Como veis, vamos girando. Lo cogemos de aquí y vamos girando a la vez. Y vamos a ver cómo ha quedado. Pues veis, se ha quedado muy bien. Se han quedado pegados, pero ahora lo vamos a quitar. ¿Veis? Y se ha quedado marcado aquí, pero esto es normal. Vamos a utilizar una herramienta de artemio. Que es esta. Como veis, trae una esponjita y trae el cepillo. Esto es para limpiar los troqueles. Y aquí tiene, en la base, aquí tiene esto, que es para levantar. Así, levantar los papeles que se nos hayan podido quedar dentro. Y un punzón. Si sacamos una herramienta, se sube la otra. Esto es súper práctico. Y con esto, vamos a quitar el papel. Vamos a empujar por los agujeritos que tiene. Y lo hacemos sobre la esponja. Así no nos vamos a pinchar. Así no nos pinchamos y sale el papel. Y lo hacemos sobre la esponja. ¡Gracias! 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 Y ya salen los papelitos, se quedan para sacarlos. Me parece muy práctica esta herramienta. La verdad es que me gusta mucho. Y como veis, se han quedado muy limpitos los troqueles. Y ya tenemos una flor cortada. Esta hojita que al final no la hemos sacado. Donde he puesto la herramienta, aquí. Y bueno, así. Ya hemos visto, en cartulina, corta súper bien. A ver, para el embossing necesitamos una carpetita de embossing. Yo tengo esta pequeñita y un trozo de cartulina. La pongo dentro. Y ahora vamos a necesitar la placa B. Esta es la E. Esta no. Vamos a necesitar la B, que es esta. El papel y la carpetita. Y la plataforma E, que es esta. No, la plataforma E no es esta. Esta es la C. Esta es la plataforma E. Vale, pues entonces, ya tenemos preparado esto, que es para el embossing. Vamos a meterlo. Vamos a girar la manivela. Y vamos a ver cómo ha quedado. Súper chulo. Bien marcadito. Muy bien marcado. Me encanta. Vamos a probar el corte en fieltro, por ejemplo. Quiero probarla a ver cómo cortaría el fieltro. Para corte era esa y la B. A ver cómo ha cortado el fieltro. Pues como podéis ver. Lo ha cortado muy bien. Vamos a sacar. Y aquí podéis ver. Esto no se lo he quitado. Se le podría quitar, pero me gusta cómo queda. Con esto así marcadito. Y se lo voy a dejar. Y las flores de fieltro, como veis, también las ha cortado estupendamente. Y vamos a hacer otra prueba. Ahora con goma eva. Y vamos a ver cómo corta la goma eva. Ha cortado y ha marcado perfectamente, veis. Las hojitas perfectamente marcadas. La flor vamos a limpiarla. ¿Veis? Esto lo ponemos en la esponja. Y lo vamos a limpiar. Pero como veis, la goma eva al no tener tanta fibra como el fieltro se limpia muchísimo mejor. En conclusión, la Happy Cut es una herramienta muy práctica, ocupa muy poco espacio y da muy buen resultado. Como podéis ver, he cortado en diferentes materiales y han quedado los cortes estupendos. Además, el embossing también lo hace muy bien. Esta se puede convertir en una de mis herramientas favoritas. Espero que te haya gustado este vídeo y yo ya me despido. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto, amigos.